Muy buenas noches señoras y señores porque en Colombia son como las 3 de la mañana Aquí es de una sintonización matutina con el viejo ñusté Es una voz tan fea Igualito Muy buenas señoras y señores El rubius, el rubius Diegubius Mega Diegubius Bueno, estábamos en Megaman, tuvimos que cambiar de versión Porque la otra Estás bien pinche pendejo, son 4 Faltan 4 Porque la otra se corrompió O esta pendejo la borró, que es lo mismo Y estuvimos buscando Bueno, esta está en inglés Eso es lo importante Y corre mejor y los controles están mejor hechos Ya, eso es todo De hecho yo busqué la otra porque estaba con un gráfico y esta de mí No, esta se ve mucho mejor Donde puedo Esto sí se ve bien HD No como los juegos que sube Diego a Youtube Entonces tuvimos que recuperar Lo que estábamos haciendo Y pues Se hizo de noche Eso, eso Gracias por el amor de Dios Mira, a verte ¿Por qué lo pusiste ahí? No sé si el problema de tener la cámara ¿Y para qué la pusiste ahí? No puedes No ver Ya ¿Tienes reflejo ahí? ¿Cómo estoy? Por si no se han dado cuenta En el otro capítulo Teníamos todas las vidas Pero la hueva que está al lado mío Perdió Ah sí En el anterior se lució Pero ahorita pagando de nuevo ¿Qué porquería? Aparecía yo el primer video Eso es mentira Morí dos veces Morí Y te parece poco Y tanto que nos resegabas a nosotros No Pero eso fue porque Estaba mangueando mucho antes de llegar Y cayó antes de la foca En ese Que al tirarse la mano Le aplastó un vidrio Mentira El vidrio no me aplastó Vidrio No Esos conos de hielo ¿Cómo es que llaman? No son conos Yo no sé Debimos haber Las plataformas de hielo Debimos haber grabado Y con eso teníamos evidencia De que Diego admitió que es gay ¿Cómo es que fue? ¿Por qué? Porque yo soy gay No ¿Por qué no quieres compasar A tu novia? Porque soy gay Sencillo Por eso nunca la beso Ah, la verdad que así no es Cierto Ojo que José dijo que pasaba el juego En tres capítulos Sí, en tres capítulos Yo dije tres o cuatro Y en una hora en total Sí En una hora se pasaba Todo Ya llevas media hora ¿Media hora? Sí, con el capítulo pasado ¿En serio? Joder Yo dije en una hora Hora y media La última vez que me lo pasé Me tomó como hora y veinte minutos O algo así El speedrun está en cuarenta y veinte minutos Sí, pero Joder Es que manqué demasiado En la moto Y pues como estábamos pasando controles En esta no vamos a pasar controles ¿Verdad? No Bien No No me lo apuntes en la cara Bueno pues se ve oscuro Porque está de noche Pendejo Sí, son las tres de la mañana Yo quiero dormir Las tres de la mañana Las tres Sí, yo quiero dormir Pero pues YouTube me llama Ah, YouTube te llama No, no apagues la luz Hacer un pinche video Joder Joder A ver el traje Ah, rarazo Te la meto y te arrasco Ya, vamos Ah Este jefe con Ciro Dama mera Pero con Megaman Es mi puta Ya lo sabía Espérate un momento No Estoy grabando Joder Con la otra cámara Esa es la razón por la que se ve tan oscuro Dios mío Yo me he estado volviendo loco ¿Ves? Esta es la belleza Sigue grabando Oh, pero no me la puta es en la cara Sí, es este Esta, eh Esa Esa es la otra cámara De razón que se movía y la Exacto Es lo que me estaba asustando Tenía nada más la lamparita puesta Yo como que ve Y por qué Ay, ¿tú estabas pensando? Sí, sí Se me cayó el audífono En alguna de estas pantallas de carga voy a ponérmela Bueno, ahora sí, Dios mío Espera, déjalo ahí que yo escucho Estaba flipando Eso es Lo malo es que aquí no está la musiquita Chocón, chocón, chocón No, apareció en Sunflash o Pokémon Sunflash Sunflash De Pokémon, como le dice el viejo Diego Aquí el joven Yo y mamá, ¿qué todos ustedes juntos? Por eso, aquí el joven Mmm, ¿por qué el menosito por unos meses qué? No, no, ya tiene eso Si no te voy a decir Calle, culi No, joder Calle, culi, cagado No me diga, mijo Señor, pa' usted Lord Gómez ¿Así es fácil, ¿eh? Pues claro Es que el colmo Díganme, si yo hubiera jugado con Megaman Me lo habría pasado en 5, nada Mentira Es falso Seguiría Seguiría igual de manco Porque no se sabría las debilidades Qué pesar Qué pesar me da este tigre Tigre, león, lo que sea Porque ahí Ahí nunca te dicen que Simplemente te dicen que es la bestia de Dale que nadie quiere leer Slash es diagonal Sí, es diagonal, ¿no? O es barra ¿Es barra o diagonal? Slash Es él Por eso, pero es barra o diagonal Slash ¿Barra o diagonal? Ah, en inglés Sí, ay No, el guitarrista de Guns N' Roses El que tiene un sombrero antigravedad Ok Perdón ¿Qué es eso? El coronel Como jugaste con cero Nunca sabéis lo que es Ya A ver, ¿cómo era? Eres virgen en esto Joder No es débil al hielo Lo que pasa es que es lo que más le quita De hecho, vamos a hacer un Es más eficaz el hielo ¿Un spin-off? Ah Me está pegando mucho y me va a matar ¿Cómo? Todos nos hemos dado cuenta de eso Ya ven qué manco es Y luego me dice manco a mí Manco a los dos Para que no peleen Yo he hablado de El a mi lado Voy a tener que hacerlo ¿Qué se siente? Yo no más hice eso ¡No! Contra Sigma no No más ¿No? Never 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 ever Un capítulo en el que moriste como 20 veces Y eso que tampoco estabas grabando No, sí estaba grabando Nosotros lo estabas grabando No, no, no Ya murió Ah, aleluya ¿Colonel dice ahí? Sí, es el coronel Coronel es coronel en inglés Aquí para el joven que no habla inglés ¿Qué es lo que sabes eso? No, Javier ¡Ay, parce! Voy a tener que matarte Usted decepciona Joven, haga duolingo Yo desappointe Ah, desappointe Desappointe him Desappointe him Him, him, him ¿No, por qué? Porque yo estoy hablando Y estoy diciendo que te decepciona a ti Entonces, desappointe you I don't understand you Ah, underest Underest Y yo soy el que avergüenza la nación ¿Qué nación? Exacto No, yo lo decía por Ah, lo decía Dicía Dicía Dicí cómics Es que ya me acostumbré a hablar mal Vamos a utilizar este que No, lo puedo quitar cuando hablo con ustedes Ya, este es más Para enseñarles a hablar Tengo que hablar mal Ah, sí, muy bien Para enseñar Oscar, para lesionar Ah, ¿no le hace daño? Yo pensé que sí Para lesionar Siempre me lo pregunté Supongo que te vas a pagar Estas tres madres Supongo Esa cara del ¿Cuánto llevamos? Llevamos 8 minutos 11 segundos grabando Ya me pasé 8 minutos de aburrimiento puro ¿Un jefe? ¿Uno o dos? Uno Ah, dos con el coronel Si cuenta el coronel Pues claro que cuenta Eso quita tiempo El tiempo se consume en dinero Joder El MC dinero colombiano ¿Nunca escuchaste el MC dinero colombiano? El MC dinero colombiano, sí Cuando el mundo se consumía en dinero Y el dinero era dinero Dinero, dinero, dinero es dinero No, 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 no La monarquía española No hay error No hay error Sí, exacto Y España te ataca Así como cuando España ¿Cómo es? Mi madre levita 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 Espera, ¿todavía no se acaba el Spider-Man? ¿O qué estás viendo ahora? Ah, el palindromo Quiero robarme a la novia Sí, es palindromo Apalo con indromo No, a mí sí Eso no es Pokémon, señor, ¿sí? Ya sé, pero pues quiero acortar camino para evitar la flojera Para evitar la flojera Lo dice el joven que dice ¿Cómo es? Ya me olvidé Yo jamás cometo errores gramaticales No No Yo errores gramaticales cometo jamás No Robot Boy Sí, era Robot Boy, ¿no? ¿Cuál de tanto? El Robot Boy Sí, el del peinado así, estilo Goku, pero niño Sí, el de la serie El azul ese El azul No, ese es El azul, Robot Boy Entonces yo de qué estoy hablando Astro Boy ¡Ah, eso! Otra vez Ese fue el nombre del primer capítulo Exacto Aprenda a dejar ir el pasado Es que Astro Boy es mejor que Robot Boy ¡No! ¿Por qué no? Estaba muy lejos ¿Cómo es tan tinta? ¿A dónde vienen todos estos pelotos infernales? ¿Qué? Debieron haber visto cómo saltó ¿Qué? ¡Ay! ¡No le di! Joder Es que se hace muy lejos para darle Se pega Pues se cae porque le haces caer la telaraña ¡Huevo! No, no caes para Ciro No, porque Ciro no tiene este poder Megaman es un niño tramposo Ah, tramposo Claro Jugar con él yo lo puedo dar a mi hermana Y se lo paso más rápido que José Así que me lo pusiste a jugar Fight Night Faire Y no muere nunca Es que mira, mi mamá no me pasa si Ciro es para hombres, pecho peludo Yo quería jugar con Ciro Pero vos dijiste No, yo voy a jugar con Ciro Y yo Mantando Pecho peludo y apenas tiene tres pelitos en el pecho Pobre Parece una alfombra aquí A una alfombra Y se hace así Nos va a mostrar las fotos ¿Y qué pasó con el de Naruto? Pues yo ahorita chino Naruto ¿Cuánto vamos? Once, ¿no? La araña Mira, mira Diego Esto no es charrules para que muestres tetas Y ahí se encuentran No, sí ¿Te acordaste otra vez? Yo encontré puros manes pajeándose Y con mi novia peor Verdad que vos te quedaste dormido Charrules, ¿no te acordás la otra vez? No, él está dormido Ah, cierto Fue el primero en quedarse dormido Debimos haberle hecho algo Él siempre se quedaba dormido No Nos quedamos a dormir en la casa de él Y a las 12 ya está pailas Flojo es lo que es Flojo es lo que es Dios, mi casa a las 5 de la mañana No, se durmió tarde Jugando en mi God's Begins No, más allá de las 12 se durmió Porque a esa hora estábamos jugando Super Meat Boy Ahora que veo el icono ahí en el escritorio Tanto juego Y ninguno lo juegas bien Tengo pa' grabar por ahí Hasta Outlast tiene ahí de eso ¿Y qué es eso de DP? ¿Dulce Princesa o qué? Deadpool Ah Ah, ese juego podría No, pero es tu primero de AdWords y de My Strike Pero El de Deadpool no lo habías grabado ya hace rato Cuando recién lo compraste No No, pues no era mi computador Voy a viajar a ver cómo se lo pido Un juego tan sencillo En el que te dan un logro Solamente por ¿Por qué? Por moverte creo que era Sí, ah, el logro que Apuntan todo lo que hacen Y luego es que La segunda también La primera es gratis Y la segunda también es gratis Pero eso no se lo Igual es que el primero de AdWords sí Porque es un juego muy Es para relajarse Solo matando Y escuchándolo Escuchándolo a romper la cuarta pared Sí Ah, no Ese es Deadpool Pensé que estabas hablando de Deadpool Es de Deadpool ¡Parse! Yo creo que usted no sabe todavía con quién está hablando Con alguien que es chimbero En cámara de chimbero Fuera de cámaras Muere como perra Chimbero es que te la meto con esmero Claro que sí Así como yo le hacía a tu novia anoche ¡Aaah! Que aprieta las nalgas ¡Parse! Las nalgas para no... Usted deje de ser grosero No, joven Tú empezaste ¡Ah! Aprieta las nalgas para no fallar Porque cuando se despegue Su despegue va a encarar Algo así No ¡Ah! ¡Joder! Tenga plástico Vas a ver como fallo Y me cago en todo ¡Ja! Yo sí hice unas cosas contra esa tortuga Es que... Tortuga Me llamaban... Ya ¿Qué te llamaban? El noob El noob El noob ¡Ja! ¿Vos viste lo que dice? ¿Cómo la mataba con la espada de fuego? Eso no lo sabe nadie ¡Ah, ya! De hecho, yo utilizaba la espada de la araña Apretó todas las celdas Y la espada de fuego ¿Cómo se acuerda la espada de la araña? La espada de la araña La que lanza un rayo La que es una espada que parece un rayo La espada de la araña Me la da la araña cuando la matas Es la espada de la araña Tengo algo de una vez en mi vida Y me lo pasé Calmate Goku cuando estás herido Goku transformándose en Super Saiyajin O Gohan también es Señor Picoro No seas Arepón No lo cojas Lo coge Si quieres capaz de subirse como todo un hombre Por si usted no sabe con quién está hablando Tiene esa mierda de Megaman Que cuando quiera lo hace De hecho, considero funcionaba con el doble salto No lo tenía El doble salto te lo dan en esta pista ¿Vos crees que yo voy a volver? Pues claro Como hombre, uno lo hace a la primera Ah, ya ¿Por qué cuando uno se hace A este lado de la pantalla Suena más pasito? El sonido Si tuvieras los audífonos puestos Entenderías de qué te estoy hablando Hey ¿Cómo no murió? Nosotros Aquí el niño es Zed Y nosotros somos los propios Exacto, exacto Lo peor es que es menor que nosotros Aquí el joven Yo tengo Zed ¿Tienes Zed? Tengo Zed ¿Ves andando a Spiderman? Ah no Parecía Spiderman Pero si estaba la abuelita Que parecía Tía May Por eso dije Spiderman Una vez que la novia Va a ver este video Entonces no tiene que enterarse Que había una vieja Hubo un menón en la cama Ah, ya Y volvió a ver de una Y volvió a ver de otra Ah, sí Que por poco y votaba Si no es porque se acordó Que estaba grabando Ya, ya, ya ¿Cuál de las dos decían ustedes? Ey, ey, ey ¿Qué es eso jóvenes? ¿Por qué le hagan a mostrar mi vacío? Porque es divertido Quiere sentirse orgulloso Exacto Mi amor, mírame Y elogia mi trabajo Mira los tres años de frikis Que llevo aquí Sí, sí, sí Mira cómo me paso Ella no, ella no vio Cuando estábamos en la fiesta ¿Cuál? Por cierto, si lo vas a ver Sí Te amo como amiga Pero te amo No me quedes mal Y tienes mi aprobación No, porque es que ya lo Ya se enojó Porque Ay, ¿me dijiste? Exacto, exacto Ya no le hagas ver este video Yo lo intuí Y me di cuenta Que querías como Estaba ahí Como cuando uno va a conocer a los padres En otras palabras Que tienes la bendición de Diego Ya pueden ser novios con permiso Es el pavo, ¿no? No sé De pequeño Ustedes no pensaban también Que el pavo era marica O todavía lo piensan Yo todavía lo pienso Es una pavo Estilo los caballeros de Zodiaco Exacto El de Andromeda 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 No, puedo estar si nunca tuve Tuve un muñeco que me lo dieron De cumpleaños Casualmente fue de Andromeda Exacto, sí Me acuerdo del muñeco de Andromeda Ahí le dieron como ¿Usted le parece a él? Envidioso porque me parezco a alguien famoso A mi verga parada Así de fe a él Todo el mundo Me dice que me parezco A Sharp Boy Lo mismo iba a decir yo Si sabes que ese es el tipo de crepúsculo ¿Es cierto? Sí, sí Me lo dijo Dante Y también mis compañeros Empezaron a decir eso Que me parezco a ser bueno Dante, el tipo de Dante es inferno, ¿no? ¿Y Adriana es la vaga? Ah ¿Es un hermano? No ¿No? ¿Qué te pasa? De hecho al final aparecen Caminando a la mano No, pues guau No, y ella le da Ella, ella le da un pico en la mejilla Y lo quema Y él queda como que ¡Auch! ¿Cuál será la película más sosa que puede haber? ¿Por qué no? La idea molaba un montón Pero esas animaciones No Esas huecas y bobadas Así Pues eran niños Sí, exacto Pero la idea La idea molaba un montón Ah, el Dr. Light Doctor Light Por lo que le ponen ya ganas Exacto Así como cuando Light Dejó de querer ser Sí, porque Ciro no tiene armadura Ahora sí le dice Ciro Ciro es tan pobre que no tiene armadura Ah, Ciro es tan pro que no la necesita No, él es pobre El Dr. Light no lo quería Listo ya Ah, en el siguiente video más le damos ¿Cierto? No, Ciro nunca tiene armadura ¿Tiene algo? Jamás en la vida Tiene un booster Eso es lo diferente Porque Pierde el brazo O algo así Toma spoiler Para los que nacieron ayer Ah, por cierto Spoiler alert Por si alguien no lo ha jugado Pues Spoiler alert Supongo Es imposible que nadie lo haya jugado En serio Sí Vos dijiste el de la ballena Sí No recuerdo el de ahí En el caso Ah, joder Soy useless Ya Listo Ya, ya sigue el pavo Ejemplo Si ves Cuando estaba No, es que Si pudieran escucharlo Cuando está aquí Cogelo, cógelo No, no me iba a coger Cogelo Para que lo escuche la gente Pero si lo están escuchando Imbécil Lo peor es que creen Que graba sin audio Yo sé que sí Yo también edito videos Ah, ya O sea que es el único Que utiliza todavía Windows Movie Maker Y me quedan pros Pregúntaselo a la profesora De ciencias políticas Movie Maker es lo mismo Que jugar con Mega Man ¿Sabes? No 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 Aquí para la gente que sabe nuestro idioma Bueno, yo jamás en mi vida nombré a nadie en videos Esto se pasa Bueno, pues de paso entonces Nombremos a la profesora Annalidia, profe, ¿cómo le va? Yo sé que usted ya no me quiere ¿Quién te quiere? La profesora de química De filosofía Y de ética ¿Tu novia? Ni te conoce Sí, tienes razón De hecho sí, te nombró Dirás Solo quería hacerte sentir querido ¿Cuánto? 22, lo cortamos aquí Y en el siguiente capítulo hacemos el pavo Terminalo Cortémoslo aquí No, mira, ya me voy Nos vemos en una semana ¿En una semana? Tú novia no te da permiso en una semana No, hoy no Daniela, dale Dale like si quieres Dale like si me harías permiso Bueno, si me decís Dale like, comento y suscríbete para más megaman Pero, pero no me comas la cabeza Listo, aparece No, no, no voy a salir Porque tengo el cabello Está descubierto Porque está sin...